qué tal amigos cómo están saludándoles de nueva cuenta en este nuevo vídeo a través de fútbol con cerebro donde tenemos para ustedes las novedades más recientes en relación a los fichajes que se están dando de última hora en esta liga mx jugadores que van de un club a otro algunas sorpresas algunos equipos que están haciendo fuertes inversiones algunos que empiezan a abrir la cartera y otros que por más que le rascan la cartera no se ve claro de eso y más vamos a hablar en este vídeo invitarlos a que se queden con nosotros hasta el final de este mismo vídeo y agradecerles por supuesto a todos ustedes sus likes sus comentarios que nos dejen sus suscripciones suscríbanse suscríbanse ayúdenos a crecer en este canal fútbol con cerebro si les gusta el contenido que tenemos para ustedes ayúdenos a crecer que crezca esta comunidad y por supuesto invitarles a que si se suscriben activen las notificaciones haciendo clic en la campanita y desde luego la invitación queda abierta para que se queden hasta el final con nosotros compartan estos contenidos también si les gustan y si no bueno pues este igual déjenos sus comentarios para poder ver que podemos mejorar que podemos hacer mejor y desde luego que podemos seguir haciendo bien esperemos que les guste invitarlos a que se queden aquí en fútbol con cerebro saludos a este este vídeo es sobre los fichajes y rumores de la liga MX y Música El tema que sigue siendo hasta la fecha cuestión de debate, cuestión de polémica, cuestión de incertidumbre que va a pasar Rodolfo Pizarro como ya lo sabemos y lo habíamos platicado en este video que les dejamos aquí desde el pasado fin de semana Se ofreció con la directiva de Chivas El tema está de la siguiente manera como ya lo habíamos platicado Rodolfo Pizarro está dispuesto a conseguir por parte de su club actual, el cuadro del Inter de Miami Que lo presten gratis, gratis No hay que ir a pagarle al club, nada, nada de eso Solamente hay que pagarle el sueldo a Rodolfo ¿Cuánto cobra? Ahí está el problema Como dijeron en el pueblo, ahí es donde la puerca tuerce el rabo Tres millones de dólares es lo que cobra Rodolfo Pizarro Algo que es difícil que hoy por la situación económica que está atravesando nuestro país En general, México, el mundo, el fútbol a nivel global Algún club pueda pagar al menos en la Liga MX Yo lo veo complicado Pero no imposible Igual, inclusive, puede darse Pero no, no, no hay El augurio no es positivo Las sensaciones no son Hoy por hoy No dan a pensar, por lo menos conforme a lo que está resolviendo Guadalajara Y buscando en el mercado Que puedan apostar por un tipo como Rodolfo Pizarro Por más que le rascan la cartera Por más que le buscan Por más que tratan de llegar a la cifra Es muy complicado para Chivas E inclusive se ha hablado de que Rayados estaría dispuesto A cubrir ese sueldo Yo lo sigo viendo complicado Pero se habla de que Rayados estarían dispuestos A hacerse cargo de ese sueldo Con tal de que Rodolfo Pizarro Regrese a jugar a esta Liga MX Veremos que ocurre en ese sentido Y si logra caminar esta negociación Siguen las negociaciones para que En el cuadro de la América Pueda llegar El hermano menor De la dinastía Dos Santos Jonathan Dos Santos Sigue siendo un jugador Que le interesa muchísimo A Santiago Solari Ha pedido a su directiva Que hagan un esfuerzo importante Hoy por hoy Da la impresión de que en América Están completos En la zona de la mitad De la cancha Más allá de que Salió Madrigal No seguirá en el conjunto azul crema Bueno, tienen al Considerado hoy por hoy Mejor mediocampista De contención de toda la Liga Que es el caso de Pedro Aquino Aunque también habrá que recordar Que este futbolista Estará seguramente Siendo convocado De manera frecuente Por la selección de Perú Y por eso Seguramente necesitaría No un elemento importante En esa zona De la mitad de la cancha No olvidemos que también Para el propio Jonathan Dos Santos Será importante Llegar a un equipo élite De la Liga MX Para estar en la mira Del técnico nacional Gerardo Martino Seguramente Todavía lo tendrá en cuenta Como una de las tantas opciones Que hay Para pensar En la mitad de la cancha De cara a La Copa Mundial de Qatar 2022 Entonces Jonathan Dos Santos Todavía puede ser Una alternativa Y él puede ver Con buenos ojos Esta Posibilidad De regresar A la Liga MX O de llegar A la Liga MX Porque Como tal No ha debutado En este circuito Pero existen posibilidades Siempre y cuando Se logre El acuerdo Que dicen Hay avances Importantes Entre las negociaciones Entre América Y el cuadro De el Galaxy De Los Ángeles Que le podría abrir La puerta Y por supuesto Desprenderse De un sueldo Importante Es otra De las negociaciones Que está próxima Y que pudiera darse Para el cuadro De las águilas De la América En más Relacionado a salidas Con el conjunto Azul Crema El tema De Renato Ibarra Que se confirma En las últimas horas Su pase El conjunto De Xolos de Tijuana No olvidemos Que Renato Ibarra Ha tenido Un 2021 Para el olvido La primera mitad Del año La estuvo Jugando con los rojinegros Del Atlas Tuvo un muy buen Certamen Más allá De que las lesiones En todo el año No lo pudieron Dejar mostrar Su máximo Futbolístico No olvidemos Que regresa A las águilas Y en las primeras De cambio Se lesiona Y se pierde Prácticamente Todo el torneo Ahora que ya está De regreso Está Prácticamente resuelto Casi casi Arreglado A poco de que Se haga Oficial Su pase Al conjunto De los Xolos De Tijuana Que seguramente Era una apuesta Importante En la parte Económica Por llevar A un jugador Que puede Marcar diferencia Que tiene Mucha capacidad Y que tiene Calidad En la generación Ofensiva Lo hemos visto Por la banda De la derecha En Atlas También Desbordaba A veces Por el El sector Del medio campo En el centro A veces hasta Pierna cambiada Por el lado De la izquierda Es decir Un jugador Sumamente habilidoso Y que si se da Xolos estará Incorporando A un extraordinario Futbolista Que está Desde luego Buscando Una segunda Revancha En Atlas La tuvo Regresó a la América Y no le fue bien Con esta lesión Ese es el tema Que tendrá Seguramente Que trabajar Renato Ibarra En esta parte De su carrera Trabajar mejor Para evitar Lesionarse Lo menos Posible Y ojalá Que en el cuadro De la frontera Logre alcanzar Dicho objetivo Una negociación Que incluso Estaba avanzada Para el Guadalajara Y que no se pudo Concretar La llegada De Sebastián Córdoba Que sigue todavía En negociaciones Con el conjunto De los Tigres A partir del fin De semana Cuando Chivas Prácticamente Mete el acelerador Para cerrar La contratación Con Roberto Alvarado Jugador que está Prácticamente arreglado Con el rebaño Bueno En América Cierran la puerta Con Guadalajara De las negociaciones Y Comenzaron las charlas Con la gente De los Tigres Que con Miguel Herrera Están muy Pero muy interesados En poder cerrar Este jugador Se espera también Que en las próximas horas El conjunto Universitario Logre finiquitar Esta negociación Y cerrar De manera positiva Con el conjunto Azul Crema La llegada De Sebastián Córdoba Un elemento importante Que ya hemos hablado Mucho de sus características Y que sin duda Le puede ayudar Bastante El cuadro De Miguel Herrera En la zona De generación Y de construcción De fútbol Así que Pues de esta manera Amigos Estamos prácticamente Llegando al final De este video Por supuesto Agradeciéndoles Que hayan llegado Hasta esta parte Y si les gusta Este video Y todos los contenidos Que tenemos Aquí en Fútbol Con Cerebro Suscríbanse Suscríbanse No les cuesta Ni un solo peso Y otra cosa Muy importante También Déjenos un like Déjenos sus comentarios De las negociaciones Que platicamos Que les parecen Sobre las opciones Que hay Estos rumores En la Liga MX Y los fichajes Que ya empiezan A caminar Y desde luego Si ya se suscribieron Si ya nos dejaron Sus likes Su comentario Activen las notificaciones Y compartan Este material Que tenemos Para todos ustedes Pásenla bien Excelente día Saludos Gracias por estar con nosotros Saludos 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 Saludos